Hoy te presento 10 cosas que no sabías de Panamá. Número 1, que Panamá tiene 9 aeropuertos internacionales distribuidos en toda la república. Número 2, que el salario del administrador del canal son 26 mil dólares mensuales. Wow, debe ser un tipo muy estudiado. Número 3, que el ferrocarril de Panamá fue construido en el año 1850 y tiene una longitud de 75 kilómetros y es un tren de carga que transporta contenedores del Atlántico al Pacífico para hacer transbordo en los barcos. Número 4, que Panamá durante 21 años sufrió una dictadura militar que fue comandada por el general Omar Torrijos y luego por Manuel Antonio Noriega y que todo terminó en invasión en el año 1989. Número 5, que usted no puede hacer el trayecto desde Canadá hasta Argentina en auto porque la carretera Panamericana se interrumpe en el tapón del Tarién porque cuenta con una selva inhóspita llena de enfermedades. Número 6, que Panamá perteneció a la Gran Colombia, que era conformada por Venezuela, Colombia y Ecuador y que era un sueño del libertador Simón Bolívar tener todas estas naciones juntas y que se independizó en el año 1903. Número 7, que Panamá solo cuenta con dos volcanes activos, uno en Chiriquí, el volcán Barú y el otro en Veraguas, la Yeguada y que se consideran volcanes activos que pueden hacer erupción en cualquier momento. Número 8, que la población de Panamá aproximadamente es de 4.300.000 personas y que la mayoría son descendientes de personas que vinieron a la construcción del canal de origen chino, africano, ecuatoriano, colombiano y personas de toda Centroamérica. Número 9, que el salario de un rector de una universidad aquí en Panamá asciende a 13.500 dólares. Número 10, ¿sabías que la moneda de Panamá de curso legal es el Balboa? Pero utilizamos el dólar. El Balboa solo existe en pequeñas monedas de fracción, los llamados coras en Centroamérica. Y una extra, que Panamá está dividido por 10 provincias y 6 comarcas indígenas distribuidas en todo el territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!